www.eldeportivo.com.co Atlético Nacional e Independiente Santa Fe pueden llegar muy lejos en esta actual edición de la Copa Suramericana. Precisamente ambos son los vigentes campeones de los dos certámenes internacionales de Suramérica a nivel de clubes. Tanto Atlético Nacional como Independiente Santa Fe tienen técnicos ganadores que saben cómo competir esta clase de torneos. Tienen una nómina amplia, que tienen jugadores talentosos posición por posición, sin contar que han generado una clase de jerarquía que se ve reflejada dentro del campo de juego. Tanto Independiente Santa Fe como Atlético Nacional por actualidad y por historia deben llegar lejos en esta Copa Suramericana. Demostrar de qué están hechos y reflejarle a la gente por qué han sido los dos mejores equipos colombianos de los últimos años.